Sí, bueno, la investigación, como ha dicho el compañero de Policía Nacional, surge a raíz de esta coincidencia de ADN entre su hecho y el nuestro. Toda la línea de investigación apunta a que pudiese estar relacionada también con una tentativa de homicidio que había ocurrido un mes antes del primer homicidio. Y ya tanto con el ADN como la difusión de las imágenes, todas las declaraciones que se han tomado de forma conjunta entre los dos cuerpos policiales y demás, todo nos lleva a esta persona y una vez tenemos a esta persona como posible autor de los hechos, se sigue, se continúa esa línea de investigación y finalmente, ya teniendo nosotros esa línea de investigación, se recibe la confirmación de Interpol Moscú, efectivamente diciéndonos que era el autor de los dos hechos consumados y nosotros lo habíamos relacionado también con el hecho de la tentativa en Torrevieja. Al día siguiente de matar a Alicia, compra el billete para marcharse a Rusia, el día 20 de noviembre se marcha a Rusia y allí días después mata a una persona en Rusia y es detenido allí por ese hecho e ingresado en un centro psiquiátrico. En relación al perfil psicológico es evidente que tendrían que hacerle en España un estudio forense para saber realmente, pero es evidente y lo tuvimos desde el principio claro que ese tipo de ojeras, ese deterioro físico que se veía en las imágenes, esa forma de actuar al azar como se ve en las imágenes de la tentativa de Torrevieja, para elegir víctimas casi que no tienen nada que ver. La declaración de los amigos. La declaración de los amigos que decían que una vez que vino de Moscú parece ser que consumía mucho alcohol y alguna droga y que no tenía las cosas muy claras en la cabeza y que le daba un poquito de miedo a algunos de los amigos suyos en Torrevieja. Pues todo apunta a que puede ser que sea un psicótico desorganizado. Por eso la dificultad, como ha dicho Javier, la dificultad de encontrar y de tener a este tipo de asesinos en serie es muy difícil porque no eligen el mismo tipo de víctima. Fueron víctimas que tuvieron la mala suerte de estar donde no tenían que estar y dar con esa persona.